¿Recuerdas cómo llegaron estas personas a formar el Parlamento? Primero se presentaron a unas elecciones, les votamos y así elegimos a nuestros representantes. Hablan y hablan para llegar a un acuerdo en el que se establecen las reglas para que funcione la educación, la sanidad, la agricultura y muchas otras cosas. Así nacen las leyes. En el Parlamento, las personas que nos representan a todos y a todas aprueban las leyes que debemos cumplir. Por eso, el Parlamento de Canarias es nuestra casa. ¡Gracias!